Pero acá en Mar del Plata y en varios lugares, porque a mí con el deporte, a nosotros con el deporte y con la revista, que en el 92, es como que hacíamos tanta cantidad y era toda distribución gratuita que la gente nos conocía, capaz no la cara, pero sí conocían el medio. Y cuando nace en el 2000, empezamos a hablar ya directamente en internet, que prácticamente acá en Argentina fuimos uno de los primeros que tuvimos el portal, entonces es como que yo me agrando de mi trabajo como vos del tuyo, pero a veces me da risa porque te dicen, ay no, no te ubico. Y yo digo, si vos estuviste mirándome. Claro, y después te dicen, no te ubico y después te dicen, ah sí, porque me enteré de tal cosa, sí, porque el otro día lo dijiste. Y vos decís, esos celos, o celos o envidia de la gente, porque no te hablo de los medios, te hablo de la gente, del público, ¿viste? Y de los medios, ponele que algunos también, o a mí no me vas a decir que con todos los años que vos estás trabajando directamente política, porque vos trabajas mucho en política con el gobierno, no van a saber la cantidad de gente que te ve. Exactamente, sí. Y ya sabes, ¿no? De tener miedo. Sí, es lo clásico, desafortunadamente, que siempre a veces lo comento, no es aquí en México nada más, digo, aquí en México se visualiza rápido, ¿no? Pero es la envidia, o sea, la envidia y la situación que existe dentro del mismo gremio periodístico, ¿no? De que uno se siente más que otro, y luego sobre todo, fíjate que algo que permea mucho en el gremio es el ego. El ego es, ah, no, a mí sí me ven, y a mí me ven cinco mil y veinte mil, un millón, ¿no? Y como siempre, mira, a mí con que me vea yo solo, con eso basta, quiere decir que estoy trabajando, ¿no? Sí, o sea, no soy tan preocupado que me vea uno o me vea un millón, sino con que yo sepa que mi trabajo está haciéndose y publicándose. Con eso basta, ¿no? Claro, pero ese ego que hay, como vos decís, a veces quieren ofenderte. A mí ya no me ofenden, ya estoy, viste, curada de espanto, como decimos acá en Argentina. Pero, o sea, a vos, eso que te están haciendo, se me ocurre a mí, en lo que tiene que ver con el gobierno, es porque te tienen miedo. Sí, sí, sí. Porque, ojo, lo que pones, ojo, entonces te están molestando de esa manera, o parecen, ah, no, lo tuyo no existe. Mentira, lo tuyo recontra existe, por lo que estoy viendo, por eso te están haciendo eso. No sé, y luego también, a veces hasta lo tomo de chascarrillo, y ya no me dicen nada, porque a veces de repente ha habido comentarios, ¿no? ¿Y quién te ve en Berlín? O sea, yo ya vi cómo le hacen. O bueno, pues si tú estás diciendo que ya me viste, pues ¿quién me ve? Pues tú, ¿no? Claro, que a la menos me estás mirando vos. Definitivamente, ¿no? Y como también a veces comento, lo importante es que hablen bien o hablen mal de nosotros, quiere decir que si les interesamos. Preocupémonos cuando ya nadie nos critica, cuando ya nadie nos dice que no nos ven, cuando ya nadie nos habla, porque entonces sí, preocupémonos, ¿no? Porque entonces ya no existimos, pero mientras nos estén criticando, mientras nos estén diciendo que no nos ven, pues quiere decir que sí nos ven, ¿no? Sí nos ven. Entonces eso es lo importante. Bien o mal, conviene. Yo siempre le digo, ah, hablaron mal, buenísimo, porque me siguen nombrando. Así que mientras te sigan nombrando, estamos ahí. Perfecto. Indiscutiblemente. Por eso fue que les dije Ramí Leonor Preciosa y disculpa que les haya quitado un poquito de su tiempo. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos, somos Argentina, somos Bolivia, somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIDA. Es mundial.